El Corral de la Morería tiene varios culpables y uno de haber conseguido la estrella Michelin, además de todo este equipo, es un señor bilbaíno que estuvo con Martín Berazategui y con José Ana Líja en el Museo Guggenheim de Bilbao, luego se vino a Madrid y ahora está aquí en un tablao, en un espacio casi como de la película de Ocho Apellidos Vascos. Caixo, David García. Muy buenas, Caixo. Siendo tú vasco, ¿cómo articulas tu cocina en un lugar como el Corral de la Morería? Hombre, una cocina es aquí y en Estambul. Sí, lo que tiene la peculiaridad es que está en una de las, por no decir la casa más emblemática y el tablao más antiguo del mundo de flamenco. Entonces esto es fácil, pero es ilusión y vivirlo, vivir la atmósfera que se crea aquí dentro todas las noches. Lo demás, cocinar, pues bueno, lo que pasa es que cocinamos con un hilo musical natural, que suena todo el rato. ¿Eso es un lujo? ¿Es una inspiración? ¿Cómo lo calificaría? Hombre, es un lujo y luego también, ¿sabes lo que es? El estado de ánimo. Tú ya sabes que con estos no te aburres, no te aburres, con estos te ríes y te hacen los ratos que no son tan buenos, te los hacen pasar bien. Bueno, ahora les vas a ver, ya verás. En este sitio que es casi una embajada del flamenco en Madrid, ¿cómo concebiste los platos? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Cuál fue la cocina que tú desde el principio quisiste hacer? Mira, sucede, o sea, es natural todo. Quiero decir que como tú has dicho antes, la palabra vasco va relacionada a comer. Ya por suerte en esto, ya venimos con una cultura y con una historia detrás. Entonces, lo único que hay que hacer es venir, hacer lo tuyo, lo que tú has hecho en tu cultura, en tus raíces, en tu casa, ponerlo aquí encima y ellos a 8 metros ponen lo mismo, pero bailando y cantando. Ahí iba yo. ¿Cómo se articula todo este concepto? Porque claro, nos hablaban de la emoción. Y la gente, pues, digamos, cada uno viene a vivir su propia experiencia. Hay quien se decanta por la estrella, hay quien se decanta por el espectáculo y hay quien lo busca todo. Bueno, es todo como se debe de ver. O sea, quiero decir que ahí está la diferencia de un restaurante al Corral de la Morería, ¿no? Quiero decir que aquí haces un recorrido que para nosotros es muy emocional. Quiero decir que cuando tú desnudas tu alma haciendo lo que tú has hecho desde pequeño, donde tú has estado, donde te han inculcado unos valores. Mejor eso, pero los míos no son para lucir mucho. Pero bueno, en la cocina me defiendo. Y te juntas con estos, quiere decir, sucede de una manera más natural de lo que parece. Lo que pasa es que suena como raro, como, ostras, uno de Bilbao ahí con todos los flamencos. Pero, escucha, va solo. Bueno, ya conoces un poco. Pero ellos no lo conocen. Pues que venga, ¿cuántos sois? ¿Cuántos son? ¿Millones? Pues tengo que poner fechas en el libro de reservas. Entran, ¿eh? A mí me gustaría que nos dijeras qué son esos jugos y fondos académicos de los que habla Capel, el crítico gastronómico del país. Bueno, los jugos. Los jugos es donde está toda la esencia y todo el sabor de un producto. O de algo que quieres decir o contar. Si te fijas, todos los caldos aquí continuamente hay caldos ahí y forma la parte del diálogo del plato, del producto. El caldo, donde está el sabor, donde las cosas se cuecen lentas, donde están los aromas, donde está el cariño. Esto es que tú coges la cuchara, tú te puedes comer un cordero, lo comes. Pero donde siempre es, ¿sabes? Los caldos. Ahí donde uno tiene que probar, aquí es donde está la paciencia. Que a veces no tenemos, pero en la cocina sí. Nos decía Blanca, en una conversación previa a pasar a la cocina, que tu cocina tiene dos características para ella. La primera, que es muy poco grasosa, que tú cuidas mucho ese aspecto y que luego es una cocina nutritiva. Dice, esta cosa de la alta cocina, muchas veces uno se come algo y no siente, se siente lleno, se siente pesado o no siente que de verdad se esté alimentando. Hombre, bueno, es uno de los objetivos a la hora de cocinar es, pues sí, sí, es verdad que no hay grasa, hidratos. ¿Y cuál era la otra? Que se siente que te nutre. Yo soy cocinero. Sí, hombre, sobre todo se viene a comer. Luego ya podemos hablar que si las experiencias y el cosmos y eso, pero se viene a comer y a que la comida tenga identidad y que tenga sabor, sabor. O sea, esto para mí yo te puedo contar una batalla de que si las raíces, mi cultura, mi... Pero primero sabor, que sabor es súper importante en la cocina. Y luego ya te cuento una historia, pero tiene que el sabor es muy importante y que uno, los sabores que yo, por ejemplo, que trabajo en los productos son muy cercanos. O sea, son sabores que cualquier persona los puede reconocer. O sea, yo no compro productos en Taiwán, yo compro aquí, al lado, tomate, tomate, zanahoria, pepino, calabacín, crestas de gallo, patitas de cordero, no sé, cosas que todo el mundo conoce. Le das mucha importancia al producto porque, lógicamente, es parte de tu ADN. Bueno, pero creo que... Fíjate lo que te voy a decir. Creo que eso es innegociable. El producto... Bueno, en mi caso... Bueno, quiero decir que cuando tú quieres hacer las cosas bien y te gusta la cocina, el producto... Y luego el cliente lo va a pagar porque aquí pagan. O sea, por 5 euros, pues te puedo dar una cosa. Por 50 ya tengo otro margen. Pero el producto es muy importante. Pero tan importante es el producto como lo que hoy en día cuesta más, que es aprender la técnica y ejecutarla todos los días. La técnica. El producto es maravilloso. Pero eso... O sea, en mi casa se da por hecho, ¿sabes? Chipi, chipi. Merluza, merluza. No me andes con leches. Esto es merluza. No me detraigas. Pero luego lo que más cuesta o donde más hay que estar mejorando es en las técnicas que le aplicas a cada cosa. Porque quiere decir que el producto puede ser la hostia, pero luego la técnica mal aplicada al hoyo. ¿Sabes lo que te sirve? Entonces, ¿de qué te sirve? Lo que pasa es que con dinero sí es producto. Claro, cuando hay pasta sí. Pero en lo que más nos cuesta, que es en pensar cómo podemos hablar. Ahí es donde uno tiene que ponerse y aplicarse más. A mí me encanta una frase que tú recuerdas mucho, que además la dijo tu madre. Y dice, los caldos son el chivato, el chismoso, de la gran cocina. Revelan la sensibilidad y el cariño que un cocinero pone en su trabajo. Y lo sigo pensando, ¿no? O sea, sí, es donde lo que hemos hablado, ¿no? Es donde el plop-plop, es donde se pone el cariño, las cosas, donde uno demuestra qué es lo que quiere dar al cliente. O sea, ahí está el barómetro, el nivel de... Si tengo un poco más de paciencia y va más despacio, va a quedar más bueno. ¿Cuánta paciencia tengo? Hasta donde tú quieras llegar. Si hacer un buen caldo, lo pueden hacer todos. Otra cosa es cuánta paciencia tengas o dónde esté el paladar. ¿Sabes lo que te voy a decir? ¿Tú la tenías o la desarrollaste? Yo la tenía. Me gusta. Otra cosa, beber me gusta. A ver, en plan moderado. Comer todos los días y a todas horas. Jugar a fútbol en el Bilbao regular. Joder, nos ha metido tres Joaquín. ¿Visteis el partido? Tres goles en 20 minutos nos ha metido Joaquín. Pero comer, ahí sí voy bien. Eso quiere decir que me gusta mucho comer. Disfruto mucho comiendo. Sé cuando algo está muy bueno y cuando está bueno. Y cuando es una mierda. Lo sé. Pero yo creo que hoy cualquiera que le guste comer sabe decir eso. Dime una cosa. ¿Tú apostabas a la estrella Michelin? Mira. Sinceramente. Sí. Pero porque ya llevo unos años en esto y no soy nuevo y soy capaz de valorar el trabajo que hacemos todos. O sea, en la entrega, desde Juan Manuel, Blanca, todo el equipo, las cosas lo bien pensadas que están, lo bien que se ve. Y dices, ¿por qué no? Lo que pasa es que tú lo dices, ostras, es un tablo flamenco. Bueno, no pasa nada. Pero estamos felices. Pero tampoco estás muy pendiente, ¿sabes? Lo que tú estás ahí, que luego viene, pues ha venido súper bien. O sea, quiero decir que los reconocimientos, tampoco voy a ser yo el que haga como, no me importa. Y una mierda, claro que me importan. Y me gustan. Porque es bonito, porque aunque la cabeza visible sea yo, aquí están todas estas bestias. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra, para no quitarles más tiempo. ¿Qué vamos a preparar hoy? Mira, hemos hecho un plato que está en el menú degustación nuevo, que es un marmitaco de colágenos. ¿Qué es un marmitaco de colágenos? Marmitaco, en euskera, es marmita. Nosotros lo conocemos como el de bonito, que es el más popular. Pero un marmitaco puede ser, en lo que tú quieras que sea, un guiso. Dios, que la tienes, ¿eh? Ahí va. Y yo voy a haceros uno, os voy a emplatar uno, que es un marmitaco, pero hecho de colágenos. O sea, de la cresta del gallo, la patita de cordero, el rabito de cerdo. Y, ¿qué más tenemos por ahí? Y el tendón de vaca. O sea, de los cuatro animales diferentes. Y luego lo vamos a, con un caldo de anguila ahumada y con unos encurtidos. Y ya está. ¿Y por qué hacer un plato de colágenos? Joder, porque hay una de las texturas que más me encanta, es lo que le llamamos nosotros como el superglúteres, los colágenos. ¿Sabes? Cuando se te pega la boca. Sí, bien sea de cocochas, bien sea de casquería, bien sea de las piles de bacalao, del rodaballo, ¿sabes? De todo eso que, pues, es eso. Eso es muy español también, con lo cual es una propuesta que encaja bien para tu clientela internacional. Bueno, a ver, al que le gusta comer y es disfrutón, sí. Pero es un plato que tenemos en el gastronómico, en el restaurante gastronómico, y ahí vamos. Porque, bueno, también en el gastronómico hay gente que ya, también mucha gente que ya sabe dónde viene, ¿sabes? Ya sabe por dónde van los tiros. Entonces, digamos que es un plato un poco arriesgado. Es que siempre hago el de tallarines de calamar. Y hoy que venía a estudio voy a hacer algo diferente, porque creo que ya te lo he hecho mil veces. Pues te lo agradezco. Pero te voy a decir que el de los tallarines de calamar es uno de mis favoritos. Y el de medio mundo, yo creo. Sí, ya se ha convertido en un emblema de la casa. Pues vamos a acercarnos aquí y me vas contando lo que tenemos. Yo lo veo así y pienso, bueno, aquí evidentemente hablamos de compensación de texturas, sabores, pero prefiero que seas tú quien explique el sentido de esto. Mira, cresta de gallo, tendón de vaca, rabito de cerdo y patita de cordero, ¿vale? Sí, con los diminutivos suena lindo, pero... Sí. Vale. Luego, esta es zanahoria, rabanito y pepino que ha estado encurtido, ¿vale? Ya está, o sea, tiene... es que le va muy bien los colágenos y todo este tipo con casquería que tiene tanta grasa, o sea, tanto colágeno, tanto pegamento, con los securtidos, ese toque de vinagre que limpia, pero... No, no es interesante, cuéntame. Es que a veces tengo la sensación de que estoy soltando una chapa del copón, y digo, ¿a dónde vas, David? O sea, en cállate y en plata. A ver, sabes que pasa mucho... a mí me da, no sé qué, pasarme de la raya, sí. Pero a mí me gusta, no te preocupes, cuéntame todo. Mira, esto es democrático. Esto es piel de pollo, un producto insólito que acaba de llegar a nuestras cocinas. Y el de pollo, insólito que acaba de llegar a nuestras cocinas. Que lo tiene todo el mundo. Vale. Y esta hojita que le he puesto, enseguida la vas a conocer, que es cilantro. Bueno, ¿cómo? ¿Esta la conoces? Cilantro. Das por hecho que la conozco porque soy venezolana. Y aquí, aquí es donde radica parte de nuestra cocina, que son los caldos. Uy. Mira. ¿Cómo preparaste este caldo? Pues la base, ¿sabes cuál es la base de este caldo en concreto? Yo creo que es el caldo más materno y más maravilloso que hay en cualquier tipo de cocina, sobre todo en la española, que es el caldo de garbanzo. El caldo de garbanzo con zancarrón, el típico caldo de garbanzo. Dime un caldo. Mira, estoy dando la vuelta, ahora te lo he visto yo. Dime un caldo que supere a un buen caldo de garbanzo de cocido. Para mí creo que es... Pues sobre ese se monta esto. Ya sobre ese, ya la niña de eslanguila, que la hemos tenido ahumada, tal, tal. Se infusiona, se cuela. Dame lo mismo unos cubiertos. Aquí he soltado una chapa, ahora tienen que probarlo. Dame cucharas. ¿Por qué le tienes tanto miedo a soltar la chapa, como dices tú? No sé, porque al final a mí puedo hablar y me gusta, pero no sé, a veces tengo esa sensación. De que te pasas de... Sobre todo si hay una cámara, es como... ¿Eh? Ya, Mario hubiera tardado 30 segundos. Pero a nosotros nos gusta que la gente nos explique y se tome el tiempo, no te preocupes. Yo lo he explicado bien. ¿Lo puedes volver a explicar? Dame una cerveza. Dame cucharas, Isma. Te tengo que confesar que le tengo un poco de miedo a este plato, porque justamente es una textura a la que le tengo respeto. Pues os toca más a vosotros. Muchas gracias. Pues el caldo. El caldo sí lo voy a probar. ¿Me das permiso? Sí, dándome una tacita de café, porfa. Esa misma. Y este es uno de los platos que hacemos. O sea, ¿que no te gusta la casquería? Depende. Depende, pero me arriesgo, yo pruebo todo. Denso, ¿eh? Profundo. Un espresso. Sabe a casa. Sí. ¿Que sabe a hogar? ¿Eh? ¿Que sabe a hogar? Sí, es una buena definición. Que sepa a casa. Es el... A la casa de la abuela, además. A garbanzo, ¿sabes? ¿Qué supera un caldo de garbanzo? Nada. Si alguien me dice lo contrario, que venga aquí y lo diga. ¿Y así te lo hace la mamá o la machu? Claro. Sí. No sé, además siempre estás plop, 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 plop. Es el caldo de los garbanzos, el zancarrón, el pollo. Es más. O el que vas echando todo ahí. Da igual el día, la hora. Cuando vas reduciendo, vuelves a echar agua. Y ahí está. Y siempre vas ahí. Taza. Y ahora el invierno, imagínate. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ha mirado una persona con micrófono, me gusta. ¿Usted ya ha probado esto? Ese caldo de garbanzo y anguino. ¿Lo conoce? Aquí del maestro, ¿qué es usted? Pues adelante. ¿Quesito, no? ¿A qué le sabe? A la gloria bendita. Esto es almíbar. Almíbar, sí. Esto es de 24, no de 24, de 36 kilates. De 80 estrellas Michelin. Sí, es verdad que sí. Hombre, es que estamos hablando de un maestro de la cocina. Este tablado ha sido casi siempre el mejor del mundo. Pero este señor le sumó, junto con el grupo que hay en la cocina, nos sumó a nosotros los artistas a ser el mejor tablado del mundo. Porque es el único tablado del mundo que tiene Estrellas Michelin. ¿Y usted cree que la gente viene aquí por la cocina, por la Estrella Michelin, por el tablao? Bueno, el tablao siempre ha sido, el corral de la morería siempre ha tenido su solera. Pero es que desde que la cocina está en el grupo que está, sobre todo en el que está a la cabeza, seguramente que la Estrella Michelin en cualquier restaurante del mundo hace que la gente vaya y pruebe. Y luego ya diferencian. Pero es que el que viene aquí se va siempre, pues la verdad es que asustado de cómo es el trato, de cómo es la comida, es el servicio y la calidad del producto. Yo le iba a decir que si nos atreviéramos a probar la sopa de colágeno, pero creo que no nos va a quedar mucho. No, no. No, no. Lo voy a intentar. Mira, aquí le queda algo. ¿Usted se atrevió? Para el diafragma, para cantar. Pues yo soy cantador. Tiri, 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 tiri. que eres vasco, te pondrá verde. Bueno, pero ya yo me lo paso con ellos. Ya se acostumbró. Sí, sí, sí. La verdad es que es importante siempre estar juntos, es importante, pero el estar con armonía, todavía eso ya es la bomba. ¿Tus recomendaciones para cocineros que quieran emprender un camino parecido al del Corral de la Morería en cualquiera de los países donde estén? Joder, no sé. Que se junde con los mejores, pero con los mejores de aquí. Que se junde con los mejores. Y con la buena gente, ¿verdad, Pedro? Con la buena gente. ¿Cómo le estamos hablando? El ir juntos es bueno, pero cuando se va juntos, pero con armonía todo fluye. ¿Usted me permite que yo le haga una petición? ¿No? Dedica una canción a la Academia Iberoamericana y al Chef Campus con ese vozarrón maravilloso. Bueno, a ver si me sale, ¿no? Que yo le canto, yo le canto, yo le canto, yo le canto, a ver una americana de gastro y a un chef del campo. Que yo le canto, yo le canto, que yo le canto, yo le canto, yo te canto, señorita, y yo le canto a Chef Campus. Que yo le canto, que yo le canto. Me tengo que ir. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. 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 Gracias por ver el video